Desde este lunes 13 de septiembre inició la vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 25 años en Nimi Callao, así lo anunció el ministro de salud Hernando Ceballos. Esta decisión se tomó debido al avance de las variantes Delta y MUD del coronavirus en nuestro país. Si estás pronto a vacunarte, te presentamos una serie de precauciones que debes tomar una vez recibida la primera dosis. No cambies tu rutina de inmediato. La vacuna contra el COVID-19 no funciona de manera automática. Necesita tiempo para generar inmunidad frente al coronavirus. Es decir, si te confías, aún puedes contagiarte y enfermar a otros luego de recibir la primera dosis e incluso la segunda. Lo que logra la vacunas es evitar que llegues a enfermarte de gravedad por COVID-19. No dejes de usar la mascarilla. Si bien en algunos casos la primera dosis puede protegerte de enfermarte de gravedad, no evita que transmitas el virus a otras personas. Entonces, para proteger a los demás, es importante que sigas manteniendo el uso de la mascarilla. Es muy importante que uses doble tapabocas. Prepárate para los efectos adversos. Todos los medicamentos en general causan efectos secundarios. Estos pueden afectar en mayor o menor medida a cada persona. Las vacunas contra el COVID-19 son consideradas seguras para la población en general mayor de 18 años. En el momento que la vacuna es administrada, la persona debe permanecer en el lugar por media hora para que el personal de salud a cargo vigile cualquier signo de alarma. Ante cualquier eventualidad, los médicos y enfermeras están capacitados para responder en el momento. ¿Debo dejar de comer ciertos alimentos? En general, no hay evidencia que apunte a que deba haber una limitación específica en el consumo de algún tipo de alimento luego de la aplicación de una vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, si el médico o enfermera le realiza alguna indicación al respecto al momento de la aplicación, es importante que siga estas recomendaciones. En cuanto a las bebidas alcohólicas, es fundamental considerar que el consumo de alcohol no es recomendable cuando la persona se encuentre bajo cualquier tratamiento o terapia farmacológica. Recuerda que la mayoría de vacunas contra el COVID-19 requiere de dos dosis para que una persona logre el máximo potencial de protección. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una persona es considerada completamente vacunada cuando pasan dos semanas luego de la segunda inoculación.